Con IDICO hace aproximadamente cuatro años empezamos a trabajar en una solución para mejorar el cargue de los buques de carbón para exportación, manteniendo temas de eficiencia de cargue y manejo ambiental. Hace aproximadamente tres años recibimos los dos equipos, un manipulador de carga Senevogen y una banda telescopica TOR. Con ellos hemos logrado mejorar muchísimo la eficiencia de carga. Estamos cargando alrededor de unas 10.000 toneladas día con la aplicación. Por ser un sistema totalmente cubierto e integral, estamos logrando mantener los estándares ambientales. IDICO es uno de nuestros grandes aliados para poder lograr una optimización en las operaciones. IDICO es uno de nuestros Canvas y eso existe un Schubert momentáanse en el mio colegial y de los padres recién su encuentro en el comercio a los InnerES informe. Por lo anterior que dugan este conveniente entregando al tema de la medicación. ¡Suscríbete al canal!